No sabes como te llamas, no sabes de donde vienes, pero tiene mucha marcha, quizás que te apetece, agárrate a mi cintura y déjate conquistar. Cuidado que no se te suba, no se vaya a embodachar, acércete despacito y córcame la maraca, todo suena despacito, como suena el chaca, chaca, así se mueve la gente, así se apaga la luz, la noche ya está cayendo, y todo no me falta a su luz. Al carnaval de oriente me voy, donde mejor se puede contar. Al carnaval de oriente me voy, donde mejor se puede contar. Al carnaval de oriente me voy, donde mejor se puede contar. Al carnaval de oriente me voy, donde mejor se puede contar. Al carnaval de oriente me voy, donde mejor se puede contar. No sabes como te llamas, no sabes de donde vienes, pero tiene mucha marcha, quizás que te apetece, agárrate a mi cintura y déjate conquistar. Al carnaval de oriente me voy, donde mejor se puede contar. Al carnaval de oriente me voy, donde mejor se puede contar. Al carnaval de oriente me voy, donde mejor se puede contar. Al carnaval de oriente me voy, donde mejor se puede contar. Al carnaval de oriente me voy, donde mejor se puede contar. Al carnaval de oriente me voy, donde mejor se puede contar. Al carnaval de oriente me voy, donde mejor se puede contar. Al carnaval de oriente de boz, donde de boz se puede gozar. Al carnaval de oriente de boz, donde de boz se puede gozar. Al carnaval de oriente de boz.